La cosa en mayo o abril es almorzar tu albaño Ganarle el bato su alfíbero sonrido Y de la cumbia luz pagar el agua o la luz Vendré un abrazo de luz sobreviviente Ah, sobreviviente Ah, sobreviviente Acarací de su dolor, las niñas pueden hablar Y el alma enciende el motor sin como os pide Y a decir verdad, siempre hallarás un simbol Capaz de hacer realidad un imposible Somos ir y estar, se lo atropiamos al mar Y aunque esta forma de andar nos tenga bonito Somos bien y mal, modestia si valida Cien años de soledad y colorido Y es que entre el amor y la soledad Lo malo poderito Te duermes esperando el carnaval Colombianito 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 Amo, sagrado corazón Que haces y conservaré Aquí vida es vida Amor es amor Amor es amor Y que la disparate Es que lo ves En el bos de rojo y azul Hay que acosarnos a full Hasta que pierdan el culo Fe y apetito No hay que confundir Nadie pierdas el paquí Aún alcanzando Con cumpliendo requisito Porque entre el amor Y la soledad Lo malo y lo bendito Te duermes esperando El carnaval Colombianito La diosa del peaje, parísida, la esquina donde locos y borrachos, descargable Colombia de la veía, te compra con su moda y su vida, me excita entre mareos y rellizas, me quiebra de un insulto las espinas, y luego me disparan las sombras. Colombia, la coqueta que va a misa, la cena, la cascada en el desierto, Colombia, la grava del ser sumisa, Colombia de color, vencido y muerto. Baja, de prospects favorable. Colombia, de crashении e muestre 300 de escapeoplanet Colombia, de contrastingo y muerto. Colombia, deמשos y muerto 그렇죠 várias circulações, Colombia, deشet y muerto 45 Zukunft chínhsters, c Adventure 36 Colombia, de Gracias.